Hoy es tal vez la primera sesión de fondos sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Comenzamos el primer ministro en pasar al tablero del Congreso de la República, comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, ha sido yo. Acabo de terminar, muchas preguntas sobre el articulado y estamos haciendo un trabajo detallado, detallado. Y lo hemos dicho aquí y en todos los proyectos, si hay una crítica propónganos algo mejor y estamos dispuestos a mirarlo.